La cara que tiene Ingrid la tiene tu vieja ahorita en su casa Nomás vino a poner el desorden maestro, ya ve No, 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 estamos solicitando Y eso que vea, Lalo Loco me puso esta ramita que iba a quitar las malas vibras Pero yo siento envidia, escuche Las envidias, se lo voy a dar a Ingrid precisamente A ver, acomodatela por ahí ¿A mí? ¿Para qué? Dáselo a ella, dáselo a ella que ella es la nueva Con todo y regalo llega ¡Ah, hasta se lo acomodan! ¿Dónde está a ella? ¡Se jefa! ¡Dale uno! ¡Michel! ¿Cuántos años tienes tú? 21 años ¡Ay, alcanza el timbre! Todo quiere Todo quiere, señor, no puede ver nada ¿Qué? No le digo, al rato la voy a invitar a la alberca Permite ¡Ah! Sí, esa vez no la sabemos todos Si la vemos bronceada es que sí la invita a la alberca Sí ¿Cómo crees? ¡Ah, ok! ¿Dices que tienes 21 años? 21 años, sí Ok, cuídame eso, por favor Ese Yo creo que sí estaría bien que integramos a alguien nuevo al programa, ¿no? Sí Y lo de la alberca sería por los tiempos que viene mucho calor Pues sí Exactamente Ahora, ¿cómo sabemos si eres pelirroja? ¡No, no, no, no! Y con el sol y el cloro igual le cambia el color del pelo ¡Ah! 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 Bueno, yo decía nada más Bueno, ¿qué? Pero, nomás están pensando en cochinadas todo el tiempo ¡Ah! 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 Abajo, abajo, abajo. Pasamos ahí abajo, al frente empezamos con la pierna derecha, desplantes, luego hacia atrás, regresas, la pierna izquierda al frente, hacia atrás, las manos al frente y sentadillas. Son dos veces o una vez. Son dos veces, la pierna derecha al frente, bajas, subes, la pierna izquierda al frente, bajas, subes, tus manos al frente y sentadillas. Este ejercicio, Oscar, te ayuda completamente para el glúteo, para el bicep femoral y el cuadriceps, es un ejercicio completo para la pierna. La gente me pregunta siempre, ¿cómo le hacemos para crear un poquito más de masa muscular en el glúteo? Este es el ejercicio para reafirmar el glúteo, el bicep femoral y el cuadriceps. Las mujeres acumulan mucha cadera, mucha grasa en su cadera, Oscar, tienen siete capas más de grasa que el hombre, entonces necesitan trabajar por eso la pierna tres veces, de tres a cuatro veces por semana. Digamos que un atleta masculino, en un buen porcentaje de grasa es un 6, 8%, pero una mujer lo más bajo sería que un 16, un 20. No, no, hay mujeres que llegan a tener un 7% de grasa, un 8% de grasa. Pero no tiene nada de busto. No, pero las repeticiones que tienen que hacer las mujeres, un hombre puede hacer entre 10 y 15 repeticiones, las mujeres tienen que hacer entre 15 y 25 repeticiones para llegar a marcar un músculo. O sea, es más difícil para ellas quemar grasa. Es correcto. Y fíjate, Oscar, hablando del ejercicio, me preguntaban... Tienes que decir tu correo, profe. Mi correo es alejandro.bracamonte.com para las...